Hace unos días se llevó a cabo una actividad que reunió a todos los amantes de las artes marciales mixtas en el polideportivo de Pérez Celedón. Todas las disciplinas que componen esta emocionante actividad de contacto se pusieron a prueba. Para los organizadores el evento fue todo un éxito y dejó claro que en la zona sur del país existe pasión por el MMA. Vienen a competir y están niños compitiendo y jóvenes compitiendo. Y por otro lado también tenemos lo que es la actividad de Kid Boxing y MMA, artes marciales mixtas por decirlo así, en lo que es el ring de acá en el polideportivo de Pérez Celedón. El evento contó con la participación de academias de diferentes zonas de la región. Un tipo de torneo amistoso entre las mismas academias, los invitamos. Esto ha sido un esfuerzo de todos en conjunto. Hay muchas personas jóvenes detrás de esto que quieren motivar esto, que quieren salir adelante con este tipo de proyectos. Motivar a la gente joven también a la práctica de un deporte diferente como lo que son las artes marciales. Este deporte de contacto contó también con el apoyo de la Cruz Roja, que veló por que todo saliera a la perfección y que ningún atleta saliera lastimado de consideración. Es un deporte donde hay contacto. Si tienes un roce con un adversario, obviamente vas a tenerlo. Igual como en el fútbol, como en otro tipo de deportes también. Y sí, aquí contamos con la presencia de Cruz Roja. Quiero agradecerle a la beremérita institución que se vino y se presentó acá a apoyar este tipo de eventos y de todo. A mantener a la gente joven en este tipo de cosas y de situaciones que son importantes también para el país y para la misma comunidad. Los deportes de contacto también buscan un campo en el sur de Costa Rica. ¡Gracias!